Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. Maestros de secundarias técnicas del estado de Chiapas se han manifestado en el día de ayer frente al Palacio de Gobierno para reclamar adeudos en sus pagos. Algunos datan desde 2011 hasta la fecha. Se calcula que se deben 1.500 millones de pesos a más de 3.000 maestros. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su decisión de no generar enfrentamientos entre elementos de seguridad y grupos delictivos se mantiene, ya que no quiere generar una guerra contra el crimen organizado. Por medio de globos, Corea del Norte lanza basura al complejo presidencial de Corea del Sur. Esta no es la primera vez que usted de una acción similar. En el mes de mayo, Norcorea también lanzó bolsas de basura y folletos propagandísticos, además de criticar al presidente Jun Suk-yeol y su esposa Kim Kyung-hee. Un estudio piloto realizado en Alemania reveló recientemente que los empleados de 45 compañías tuvieron un mejor desempeño laboral con la implementación de una jornada laboral de cuatro días. Entre los resultados destaca un aumento de la productividad, reducción de estrés, un mejor sueño y aumento de la productividad física. Tras los cambios positivos, otros países europeos comenzarán con sus propias pruebas para evaluar el desempeño de sus colaboradores. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México ¡Gracias por ver el video!